Continúan los operativos permanentes para detectar motocicletas robadas o conductores sin licencia, sin tarjetas de circulación o que no porten los anteojos, indicó hoy el oficial de tránsito Guillermo Antonio Camal. Es un dispositivo para detectar en un momento dado motos irregulares y claro que con una falta inicial, es el motivo de la obligación y la solicitud de la documentación en base al artículo 76 del reglamento de tránsito. Y como podemos ver, ha habido mucho robo de motos, es una manera donde se detecta en un momento dado, ahí en el momento de no acreditar cierta documentación se ingresa al corralón para que el propietario sea obligado a acreditar la propiedad. Señaló que este operativo es el Gama, destinado a evitar que motocicletas robadas o conductores descuidados circulen en la ciudad sin la documentación adecuada, porque en caso de un accidente, la situación del conductor de las motocicletas se complica todavía más. Con imágenes de J.A. de la Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.